Hola, soy Cristina de la página 22 sombras de colores y hoy estoy muy feliz y muy contenta de estar otro viernes más con todos ustedes. En este tutorial de hoy voy a enseñar mis compritas en Flamingo Perfumerías. Así que nada, espero que os guste mucho y que os quede a ver el vídeo. Un besito. ¡Dentro vídeo! Bueno, vamos a comenzar con las compritas. Aquí tenéis el paquetito, que ya huele, ya huele, ya huele. Bueno, vamos a tirar de la pestañita. ¡Vamos a ver qué es lo que me he comprado! ¡Ya lo veréis, ya lo veréis! Bueno, vamos a ver. Está duro, ¿eh? Duro y prensado. Bueno. No veas, qué olorcito. Bueno, ya. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, qué bonito! ¡Ah, es que lo ha abierto así, que está la pegatina al contrario. ¡La minguito! Bueno, vamos a ver. Ahí no quiero romperlo, pero lo voy a tener que romper. ¡Uy, qué de cocita me he comprado! Vamos, hacía un lustro que no me compraba tantas cosas. Vamos a ver si me gusta todo lo que me he comprado. Bueno, la dedicatoria, ¿vale? Cristina, muchas gracias por tu pedido. Esperamos que disfrutes de los productos. ¡Un beso muy flamingo! A ver, a ver. Bueno, pues mira, vamos a empezar con esto mismo. ¿Vale? Voy a ponerme la cajita aquí abajo. Mirad. Esto lo que me he comprado es un iluminador de la marca W7, pero en cuenta gotas. Así no tengo yo ninguno. Yo siempre lo tengo en crema o en polvo. Pero vamos, vamos a ver este qué color es. A primera impresión parece blanco, pero cuando le da la luz tiene como unos destellos azules. Vamos a ver. ¡Oh, sí! Azul como lila. ¡Oh, me he pasado! Mira. ¡Dios, qué guapo! ¡Unicornio! Voy a tener la mano unicornio. ¡Dios, qué guapo! Siempre solo tenés los iluminadores en dorado o en rosa, pero este es como un lila o un azul. No sé si se puede apreciar. Vamos, tengo el foco y todo de la luz. ¡Dios, qué bonito! Este me lo he comprado yo porque quiero mezclarlo con la base de maquillaje. A ver si nos damos luminosidad en la cara. No sé si se puede apreciar. De todas maneras, en el blog os voy a dejar la fotito con los productos y demás. Por aquí debajo os dejaré el enlace para que lo veáis todo. Por si no apreciáis bien lo que es un color, bueno, pues en el blog lo vais a tener. Mira, otro de los productitos que me he comprado son estos dos productos, el blanco y el marroncito. ¿Vale? Estos son como gotas aclaradoras o oscurecedoras del maquillaje. Ya que siempre me estáis diciendo, oh, se te ve el maquillaje más oscuro, más claro, no sé qué. Bueno, pues aquí tengo la solución. Vale, son bastante grandes. Yo he visto los del Mercadona y no sé, los veo demasiado líquidos. Vamos a ver estos como son, pero no sé, y encima son así de chicos. Pero mirad, estos son súper grandes. Aquí tengo yo, bueno, yo creo que se pone malo y no lo gasto. Pero bueno, vamos a abrir por ejemplo el oscuro. A ver qué tal es. Está muy bien esto de venir con cuenta gotas porque vas contando tú las gotas. Entonces, Amaz supone que tiene la base de maquillaje y tú dices, bueno, pues voy a usar tres gotas de mi base y una de estos. ¿Sabes? Por si la quiere poner... Oh, Dios, se le va. Bueno, de todas maneras sé que es el oscuro. Es que digo, digo, como se lo quite. Es que pava. Que nada, lo que os estaba diciendo. Que si está muy bien que vengan cuenta gotas porque así en el site gotitas de vuestro maquillaje y gotitas de esto y vais midiendo y así siempre seáis la misma cantidad. No, que si fuera con dosificado algo con tus agacinas... ¿Me entendéis? No, más pertecillo. Pues entonces no, lo mediríamos. Pero con esto sí está bien. Uy, esto es de cuba para arriba. Dios, no veas. Dios. Uy, es espeso, ¿eh? Espeso, espeso. Mira, me lo voy a hacer aquí para que lo veas. Un poquito. A ver si se puede ver... Vamos a ver cómo lo veis. ¿Lo habéis visto cómo cae? Súper espeso. Ahora voy a coger una base de maquillaje, ¿vale? De una de las claritas que yo tenga ahí. Y voy a ver si funciona. Vamos a ver clarito. Había también en la página... Otro, ¿vale? Que era iluminador. Pero no... Nada, porque me he comprado el iluminador este y yo quería probar este. ¿Vale? Pues bueno, voy a... Vamos a ver este. Me huele como a crema, ¿eh? A ver, este sí también espeso. Mira, mira. Es más bien un blanco... Pero un blanco roto, un blanco rozado. El otro es como chocolate... Chocolate negro. Y el otro es... Vamos. Un blanco nácar, un blanco... A ver, le voy a dar con el dedo. Ya veis, este hay que ser a media gota. Pues mira, con una gotita todo lo que hay. Mira. Pues esto, ya te digo, me va a durar un año o más. Entonces me pone a mi malo y no lo gasto. Esto parece pintura de pared. Esto es para cuando nos compremos la base de maquillaje. De aquella del Congo, de esta que decimos Dios no la había visto tan oscura. Bueno, pues utilizamos el clarito. Uy, que lo mancho. Utilizamos el clarito. Pero si hemos comprado una base tipo asiática. De estas que tú dices, me he pasado con el blanco. Es demasiado claro. Pues echamos los oscuritos. Pero nada, muy poquito a poco. Y gotita a gotita. Porque vamos. Vamos, espeso, espeso, espeso. Y la textura es como la de una crema. No veas. Se nota, vamos. Es que no veas. Si me he echado, por Dios. Ahí. Bueno, pues me voy a coger una toallita. Y me lo voy a quitar. La verdad que esto me gusta a mí. Me gusta hace tiempo que lo estuve viendo. Y digo, ya mismo me lo toque recoger. Porque la verdad que tengo bases de maquillaje. Que necesito o aclararla, oscurecerla. Y bueno, a ver qué tal con esto. A ver si no altera. Lo que es el componente del producto. Pero bueno, todo lo dejaré en mi blog, ¿vale? Para que lo veáis. Me voy a quitar esto. Bueno, y seguimos para bingo. Que ya que a poquito. Bueno, poquito o mucho. Vamos a ver. Mirad. Esto de aquí me lo han regalado por hacer el pedido en octubre. Por regalar una crema. O de aloe vero, de argán o de rosa mosqueta. Y me ha tocado de rosa mosqueta. Vamos a ver. Vamos a ver cómo es. Esta es para manos. Crema de manos y cuerpo. ¿Vale? Esta se puede llevar en el bolso. Vamos a ver chiquitita. Bueno, chiquitita. A ver. Es como una crema de la cara. Tiene 50 mililitros. Pero vamos, que no es un tarro grande. A ver. Dona, esto es para hidratarte un poquito los codos. Las manos, tú sabes. Para llevarla en el bolso. Pero bueno, caballo regalado no le mire el diente. Menos nada. Menos de una piedra. A ver. Lo voy a abrir por donde no es. Espérate. Pues es que esto lo han puesto. Es que no le quiero ningún cardiente, si no. Es mancha de crema. A ver. Es que mira. Está cerrado, cerrado, cerrado. Vamos a ver. Si no le hago un poquitito y ya está. Voy a intentarlo una segunda vez. Esto no va a abrir. Jolín. ¿Y con qué le doy yo? Después de tres años. Ahora. Uy. No. Se va a caer en el filito. Mira. A ver. Ahí. Esto está abierto ya. Pues está hundiendo. Ahora. Hombre. Ahora es que huelo también a la toallita. Espérate. No huele mal. Huele a cremita. La verdad que está muy bien. La rosa mosqueta está muy bien porque regenera. ¿Sabes? Y si tengo alguna. Alguna herida o lo que sea. Pues hace que se cicatrice y no se me quede la marca. Y yo con lo bruta que soy. Pues la verdad que lo agradezco. Así me echo cremita de vez en cuando. Y al abrir caja y eso como maraño. Y me corto. Pues. Así no se me quede la herida. Y tengo unas manos súper preciosas. Y muy hidratadas. Muchas gracias. Bueno. Vamos a seguir. Me he recogido esto también. ¿Vale? Es una base de maquillaje pero en stick. ¿Vale? Se llama pan stick. Bueno pan stick yo creo que es una marca. Yo que sé. No mira. Se llama pan stick. Esta es de la marca Body Collection. Body Collection. England. Vamos a abrirlo. El tono es ya de 01. Esta. Estos pan stick. Estos maquillajes en barritas. Los usaba yo en la academia. Y la verdad que para las pieles mixtas o grasas. Vamos. Están súper súper bien. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Vamos. Viene. Envazado. Envazado. Por Dios. Qué bonito. Uy 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 uy. Qué glamour. Vamos a ver cómo es. Huele a crema. O justo. Está duro, ¿eh? Ahí no me lo voy a cargar. Voy a sacarlo. Poquito a poco. Vamos a ver. Qué cremoso, ¿eh? No sé si lo estáis viendo. A ver, me lo voy a poner aquí. Hombre, es clarito, ¿eh? Uh, tan cremoso que esto se gasta en un momento. Uy, esto es clarito tela, ¿eh? Bueno, también hay que ver que el brazo lo tengo más moreno que la cara. Ya sería verlo en la cara como me queda. Si no, po' nada. Pa' la ojera. ¿Cómo corrector? Si no me vale pa' tu rostro. Po' que nada, creo que me ha costado dos euros. No he llegado a dos euros, me parece. Una cosa así. Bueno, en el próximo vídeo los pondré a prueba. A ver... A ver qué tal. A ver, me lo voy a poner aquí. A ver si se ve. Jolín, pues hasta cubre. Mira, me va a borrar tatuaje. Oh, pues tiene cobertura, ¿eh? Tiene, tiene cobertura. Mirad, ni se ve el tatuaje. ¡Qué fuerte! A ver... Me ha dado... ¡Dios, qué de cobertura! Mira que se me ha borrado. ¡Se me ha borrado tatuaje! ¡Qué fuerte! Dios, pues yo no sabía que esto tenía tanta cobertura. Bueno, pues lo probaré en el próximo... En el próximo vídeo a ver... A ver qué tal, poniéndolo a prueba. Mirad, pa' que ustedes vean y mirad. Ahí ya está en mi tatuaje. ¡Yo qué fuerte! ¡Para dos euros que vale! Que vale más el envase que el producto. Ya ve. Bueno, vamos a seguir. ¡Ay! Me compro otra cosa y no llega un euro. Pero vamos, no sé, se mantos. A mí la gente me dice... ¿Tu paqueta compras eso? Bueno, yo déjame. Déjame que yo... Que yo, tú sabes, vaya probando cosas. Porque, mira. Es una barra de labios. Tengo barras de labios en verde. En como lila. En roza. En coral. En naranja. En rojo. Marrón. Nude. De todos los colores. Pero... Me falta esta. ¿Vais a ver ahora el color qué? A ver si encuentro los ojos de abre. Es de la marca Technic. ¿Vale? Todas las cositas que he comprado es de la marca W7, Technic o Body Collection. La verdad que en relación calidad-precio me estoy sorprendiendo. Me estoy sorprendiendo. Vamos a ver si lo puedo abrir. Gente, que yo no tengo uñas. ¿Y esto viene pegadito? ¿Me estoy abriendo? Ah, sí, sí, sí. Me he comprado una barra de labios de color... De color, de color... ¡Negro! Es que lo vi los otros días en el Instagram. Y la verdad que lo vi súper guapo el maquillaje. Venía con unos labios negros y un rabillo. Y digo, Dios, no veas. Esto tiene que quedar guapísimo. Te lo he hecho a los labios. Te da, por ejemplo, con el iluminador este. Y se te tienen que quedar unos labios galácticos. Súper guapo. Guapo, guapo. Vamos a ver. Huele a cera. Como cero del colegio. Vamos. Negro, negro, negro. Y si no me maquillo para un maquillaje cualquiera, pues ya lo mezclaré con otros colores. Para que crea como otros degradados. O si no, para Halloween. Ya lo veréis. A ver, me voy a ver aquí. Para que lo veáis. Negro como ortizón. Estoy deseando echármelo. Bueno, ya estamos llegando al final. Me quedan tres cositas. Tres cositas. Había dejado una de mis favoritas para lo último, ¿vale? Mira, me he comprado esto también, que lo vi los otros días en el Instagram. Y es de la marca W7. ¿Vale? Vamos a ver. Esto supuestamente es Chade Aneswap. Esto lo que quiere decir es como que te echan la sombra y con el mismo pincel lo limpias y te puede esa otra sombra. Así que eso lo tenía yo que probar porque digo, tengo 300.000 pinceles, al final os uso todo y todo es tan sucio. Y después hay que hacer una solicitud para lavarlo todo. Entonces, mira qué bonito, encima rosita, oye, cuqui, por favor. Vamos a ver cómo es. Ole, no huela a nada. Tiene una esponja. No tiene ni aceite ni nada la esponja. A ver, vamos a ponerla en práctica. Un segundito. A ver que yo lo vea. Bueno, ya coge... Uy. Voy a coger el pincelito este. ¿Vale? Mira, para que veáis, esto no está... El pincel no está sucio. ¿Vale? Mira. Voy a coger la sombrita verde. Vamos a aplicarla. No, ve, ya sí está sucio el pincel. A ver, por ejemplo, me la voy a hacer aquí. ¿Vale? Sigue estando sucio, pero ahora digo, bueno, pues me voy a hacer otra sombra. Vamos a probarlo. A ver si funciona. Supuestamente tenemos que hacer esto nomás. ¿Vale? Y lo que son los... Las esponjitas estas de boquete. Hostia, que la ha limpiado. ¿Lo limpia? ¿Vale? Mira. Qué fuerte que la ha limpiado, mira. A ver, ya coge otra. Mira, ahora lo que sí, mira, no lo vais a apreciar, pero saque a la esponja verde. A ver, ya coge ahora el dorado. Vale, mira. Lo manchado de dorado. Voy a poner aquí el dorado. Vale, que esté dorado pimenta. ¿Vale? A ver. Qué fuerte. Yo pensaba que esto no iba a funcionar. Mira. Dios, qué huevo. Mira, ¿no ve cómo saca la esponjita sucia? Dios, pues esto... Con un pincel nos podemos hacer un montón de maquillaje. Ya lo probaré. Lo voy a probar en el próximo vídeo también. Para ponerlo en práctica, en vivo y en directo. Dios, me ha sorprendido. Creo que vale sobre 3 euros, 3 euros y algo. La verdad que es muy, muy bien. Porque muchas veces yo lo que hago es... Es darle un poquito de spray para limpiar el pincelito, la brosa. Porque a lo menos es una de las que más utilizo. Y al final siempre acaba el pelo mojado. Pero vamos. Que me ha sorprendido. Que me ha sorprendido. Yo no sé ustedes, pero a mí. Me ha sorprendido. Bueno. Este productito que os voy a enseñar ahora también me lleva a enamorar desde que lo vi. Digo, esto tiene que ser mío. Porque vaya cosa más guapa. Y es esto. Vaya pedazo de brocha de abanico. ¿Vale? De la marca Technic. Tiene una pintaza que no vea tú. Vamos a abrirlo. A ver qué tal. Que lo vi, digo Dios, qué guapo. Ya ve mi brocha abanico. Os la voy a enseñar. Mirad. Esta es mi brocha abanico de la marca Elf Profesional. Vamos, esta pelucha. Qué cosa más fea. Pero digo, esto lo tengo que renovar yo ya porque vamos. Necesito otra, necesito otra. Y mirad. Mirad para que lo veáis. No sé si se puede apreciar. Lo voy a poner aquí abajo. Lo grandísima que es. Dios, que me ha enamorado. Me ha enamorado. Madre mía. Hacía mil que no me compraba una brocha. Y esta es que me ha enamorado. Mirad qué cosa más guapa. Aquí grabadito la marca Technic. Y vamos, mira. Uy, qué pelo más suave. Por Dios. Esto para hacerte... Oh, mira, mira, mira. Es que de una vez que todo así, está aplicado el colorete para una semana. El iluminador para una semana. Es súper, súper suave. Mira, y no se le cae ni un pelo. Dios, qué cosa más guapa. Me encanta, me encanta, me encanta. Qué guapa. Vamos, hasta para amanicarte, mira. Hombre, dais su nombre. Brocha Amanico. Esto te puede estar maquillando y se te entra calo con esta brocha. Mira, a ver si se ve cómo se meñan los pelos. Qué fuerte. Dios, qué guapa está. De verdad, me encanta, me encanta, me encanta. Muy buena compra. Bueno, como último productito, y es uno de los que más me gustan, es esto de aquí. Esta paletita. Vamos. Que yo, a ver, he estado leyendo por ahí y a mí me encanta la de Desert Dash de Huda Beauty. Pero a una pasta vale sesenta y pico de euros en Sephora. Y digo, yo no me voy a gastar sesenta y pico de euros porque si yo me gasto sesenta y pico de euros, sí puede ser todo lo buena que tú quieras. Pero ya está, se acabó, ya no me puedo comprar más maquillaje. Y vamos, y esto es como, se puede decir que es como el clon, el clon de esta paleta. De W7 Dusk Still Down. Dusk Still Down. Ultraviolet Neutral. Mirad, 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 mirad. Qué paleta más guapa, por Dios. Vienen aquí abajo todos los tonos con brillo y aquí arriba todos los tonos mates. Vamos, esto es para hacerse unos degradados y unos esmoquis súper preciosos. Vienen con una brochita, a ver si puedo sacarla. Bueno, no es una brocha, es un pincel de doble punta. A ver. Vamos a verlo. Es por aquí más durito, ¿vale? Y por aquí un poquito más blanco. Más blanco, digo yo. Estoy ya pasada. Más blandito. Qué chulo. Así es como la que me viene en una paleta de MAC, la que me regaló mi fan. Que también me encanta, porque es súper preciosa. Pero esta, digo, esta tenía que ser mía, porque esta me enamoró nada más verla. Porque, digo, de aquí se van a hacer unos maquillajes súper chulos. A ver, vamos con un color. Un color cualquiera. Para ver si pigmenta. Porque ahora eso sí, pues está todo guapa que quiera, pero como no pigmente. Vamos a poner, por ejemplo, este. Que es uno de los que más me llama la atención. Es muy suavecita, ¿vale? Mirad. Vamos a poner este de brillito, por ejemplo, este lilá. No lo aprecia la cámara, pero sí, sí está, ¿eh? Ahora que este es más llamativo. Qué guapo, Dios. Es como un robo frambuesa. Qué chulo. Y esto ya cuando te eches el primer de sombra y esto agarre, va que da un maquillaje súper guapo. Bueno, colorín colorado, estas compritas se han terminado. Bueno, ¿qué os ha parecido mis compritas? Habéis visto qué cosas más chulas me he recogido, vamos. Y cosas que la verdad que no tenía. Y me han sorprendido bastante porque yo digo, bueno, esto no será para tanto. Uy, pues me han sorprendido, me han sorprendido. Yo espero que también os haya sorprendido a ustedes. Entonces, ya sabéis que me podéis haber escrito aquí debajo un comentario diciéndome si os ha gustado, si los productos ya los habéis probado, si otros productos de la misma marca que os he mostrado, de W7, de Technio, de Body Collection, me lo queréis recomendar, o a mí o a toda nuestra pequeña gran familia, ya sabéis que lo podéis haber escrito aquí debajo. También si eres uno visitante y acabas de descubrirme, yo te voy a dejar por aquí el botoncito de suscribirse para que le des y así puedas pertenecer a esta pequeña gran familia. Bueno, pues nada, un besito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.